que tal amigos de yuncars gracias nuevamente por ver mis vídeos y como ya es una costumbre en el canal aquí en la sección mi custom vamos a ver hoy unas fotografías que nos hizo llegar nuestro amigo jose antonio de este bonito tren que restauró el cual lo pintó con rojo y negro le puso sus tampos y la verdad es que le quedó padrísimo pues ya saben amigos si ustedes quieren que sus custom salgan aquí en el canal háganmelo llegar a través de mis redes sociales iniciamos y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.